Amigos de Mayor Multimedio, los saludo con muchísimo gusto. Me encuentro aquí, muy cerca, a unos metros del Arco de las Tres Culturas, y la entrada emblemática a la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, aquí a Ciudad Valles, la carretera Valle Río Verde, precisamente en esta gasolinera, en donde se está realizando nuevamente por tercer sábado consecutivo esta colecta, donando un litro, ayudamos a salvar vidas aquí en Ciudad Valles, y están nuestros amigos de la benemérita institución de la Cruz Roja, pues en espera de que todos los automovilistas que vengan a cargar su combustible en esta gasolinera, pues pueda contribuir un poquito con la Cruz Roja Mexicana, que en verdad lo necesita, nunca será suficiente, porque son muchísimos los servicios que día con día tienen que estar atendiendo, ellos están justo cuando se les necesita. René, ¿cómo estás? Qué gusto verte en esta mañana. René, pues tercer sábado consecutivo de este importante programa, platícanos, ¿cómo les ha ido? Bueno, pues el día de hoy sí ha habido menos ingresos, ya no se ve una muy buena respuesta, ya que no ha habido mucha población que viene, pero esperemos que en el transcurso del día se logre el objetivo, que es juntar la misma cantidad pasada. ¿Han estado desde las nueve de la mañana y estarán hasta qué hora, René? Aproximadamente hasta las dos de la tarde vamos a estar el día de hoy, toda la mañana. ¿Cómo les ha ido dos sábados anteriores a este que han realizado esta colecta? Fue una respuesta muy buena, tuvimos un gran ingreso de combustible y esperamos que el día de hoy también sea favorable para nosotros. Pues la invitación, René, para que la gente venga no solo a cargar de combustible que es necesario, sino que también contribuyan con su litro de gasolina para que puedan salvar vidas. Así es, los esperamos aquí, van a estar en el transcurso de la mañana y parte de la tarde para que vengan y nos apoyen con esta colecta. Perfecto, René, como siempre un gusto saludarte, gracias, gracias a nuestro buen amigo René de la Cruz Roja Mexicana, ahí está la invitación, venga a ayudar a la Cruz Roja, Delegación Ciudad Valles, de verdad nunca es suficiente. Y nosotros a través de nuestro medio impreso y también en nuestras redes sociales le hemos informado y lo hemos llevado a través de la red, a través de nuestras transmisiones a muchos accidentes, a muchos servicios y a muchos accidentes de verdad impactantes, fuertes, en los que la Cruz Roja Mexicana va, está ahí, llega, atiende y salva vidas. Hoy no necesita, ojalá que la gente pues pueda apoyar, no importa, si tal vez no pueden con el litro o con más litros, verdad, lo que puedan ustedes ayudar de verdad va a ser de gran utilidad para la Cruz Roja y de beneficio a toda la población. No sabemos, no sabemos cuándo podemos requerir de ella. La vida nos ha enseñado todos los días en cada uno de los accidentes que le hemos narrado la fragilidad del ser humano. Así que, si está en su corazón y en sus posibilidades, ayuda a la Cruz Roja, Delegación Ciudad Valles. Nos encontramos sobre la carretera que conduce a Río Verde, muy cerca del Arco de las Tres Culturas, en donde ya se ha realizado esta colecta hoy, este tercer sábado, de manera consecutiva, pues ha habido respuesta, pero el día de hoy, pues la movilidad es bastante débil en prácticamente toda la ciudad. Hemos recorrido gran parte de las calles de Valles hoy y la verdad es que es muy poquita la movilidad que existe, pero bueno, si van a salir, ya que es fin de semana, pueden pasar a este lugar y ayudar a la Cruz Roja, Delegación Ciudad Valles. Como siempre, les agradezco muchísimo el favor de su atención, cuídense mucho, maneje con precaución, afortunadamente el clima es bastante benévolo, dejó de llover, para quienes van a salir de carretera, por favor, maneje con cuidado, ya sea que salga o siga aquí en la ciudad, nunca olvide ponerse el cinturón de seguridad. Les agradezco, como siempre y como en cada una de nuestras transmisiones, el favor de su atención. Cuídense mucho, muy buenos días.